Debido a que el personal administrativo y maestros de bachilleres en Quintana Roo han padecido desde el 2012 numerosos descuentos vía nómina por diversos impuestos, se convocó a un paro de labores mañana jueves 6 de octubre. En total se paralizarán 49 planteles, lo cual afectaría a más de 17.000 estudiantes en todo el estado. De acuerdo con Genaro Tadeo, secretario general del Sindicato del Cobach y representantes de la Secretaría de Organización y Difusión del Colegio de Bachilleres del estado de Quintana Roo, desde hace dos años no ven reflejados sus pagos del sistema de ahorro para el retiro, situación que les afecta económicamente al realizar algunos trámites.